Y continuamos en Chica del Día y llegó la hora del chisme, como Dios manda y mi invitado especial de hoy es Oscar, quien me acompaña a descoser a los artistas, bienvenido Oscar. Ya va, ya va, aclaratoria a todas las personas que nos ven, quería que para mi es un honor compartir contigo, pero es que los famosos se descosen solos, nosotros no hacemos nada. No es responsabilidad de nosotros. Simplemente tenemos la oportunidad de comentar lo que ellos hacen, pero los famosos se descosen solos y las primicias se las tenemos acá en Chica del Día. Así es, y arrancamos con las noticias como lo acabas de decir y comenzamos con Osmel Sousa, que se traerá el zar entre manos. Y esto lo digo literalmente porque el zar de la belleza Osmel Sousa definitivamente vuelve a las andanzas. El hacedor de reinas publicó Oscar una foto tipo campaña de intriga en la que se ve dándose las manos con el que al parecer es su nuevo equipo de trabajo. En la foto escribió lo siguiente, esto me gusta, porque viene como lleno de veneno. De intriga. De intriga. Y ahora prepárense para lo que estoy creando junto a este equipo. La foto inmediatamente se volvió viral en todas las redes sociales. Todo el mundo empezó a preguntarse en qué anda Osmel. Osmel, ¿será que vuelve con nuestra belleza latina? ¿Será que le dieron la franquicia del Mijuniverso para las transmisiones en Venezuela? ¿Se irá a asesorar a las concursantes de otros países? ¿O estará Oscar preparándose la imagen de otra tienda como Trati? Bueno, pues nuestro equipo de Chica del Día ya lo descubrió. Y hoy les tenemos toda la verdad detrás de la foto de Osmel Sousa. Bueno, quiero decirte, querido Osmel, querida Kerli, que Osmel lo que sí se trae entre manos es que va a lanzar un nuevo concurso de belleza para competir con el Miss Venezuela, el Miss Tierra y el Miss Intercontinental, el cual será transmitido por el canal de cable Sun Channel. Hoy se reveló la foto de quienes eran las manos unidas a Osmel con otra foto en la que se ven todos sentados junto a él. Los nuevos socios de Osmel son los representantes de siete franquicias de concursos de belleza venezolanos. Esteban Velázquez, presidente de la organización Miss Miranda. Fíjate, Esteban Velázquez es el señor que está a mano izquierda de sus pantallas, el señor que está de camisa blanca. El señor Esteban Velázquez es el presidente de la organización Miss Miranda. Él tiene en su haber grandes coronas y títulos de belleza. ¿Por qué? Porque es el manager de Casey Sayago y de importantes mujeres que han llegado a absentar el título de Miss Venezuela. De hecho, es el manager de la actual Miss Venezuela, Stephanie Gutiérrez y el supuesto encargado de las fotos que generaron polémica con la organización Miss Venezuela. Estas fotos, Oscar, que Jacqueline Aguilera salió diciendo que ellos como organización no habían autorizado ni la ropa, ni la locación, ni las fotos de la Miss Venezuela actual. Este personaje que está ahí. Lo que sí es cierto es que Osmela entonces está muy bien asesorado y acompañado para este nuevo concurso que está lanzando. Sí, también está Argemar González, ahí lo están viendo, que es el presidente de la asociación Señorita Centro Occidental. También están representantes de los concursos de Carabobo, Bolívar y Vargas, entre otros. Quienes tienen ustedes ahí al lado de Osmel Sousa, el señor que está con la camisa negra, también es el representante del Miss Centro Occidental. Fue el manager de Marian Javash, recordemos que Marian Javash salió del Miss Lara y él ha tenido grandes participantes. Ha sido la mano derecha Osmel Sousa durante muchísimo tiempo, aparte que es un reconocido cirujano plástico que se encargó de modelar los cuerpos de algunas reinas de belleza. También tenemos a Sergio Duarte de la agencia People's de Maracay, que también fueron grandes aliados de Osmel Sousa y maneja algunas chicas que han llegado al casting y han llegado también a la final del Miss Venezuela y por supuesto también, porque dentro de la organización Miss Venezuela está la representación del Mr. Venezuela Oscar. Fíjate por qué yo creo que se reúnen todo este grupo de gente, porque cuando estas chicas, María Gabriela Isler, Nina Sicilia y Jacqueline Aguilera llegaron a la plana ejecutiva del Miss Venezuela, dijeron que no iban o no querían hacer casting regionales, donde están involucrados todos estos personajes que ustedes ven en esa foto. Me imagino yo, y saco la conclusión, que de ahí Osmel llama a sus aliados para ser los representantes de este famoso concurso que va a ser competencia del Miss Venezuela. Es una maravillosa estrategia para lanzar ese nuevo concurso alterno, pero vamos a analizar, vamos a ser claros, queridos amigos, querida Kerly, si tú fueses Miss y te estuvieses preparando para ser reina de belleza, y tienes dos opciones, tienes la opción tradicional, que es la de ser Miss Venezuela, que te va finalmente a llevar al ser Miss Universo, o está este otro nuevo concurso que está lanzando Osmel con todos los otros zares de la belleza nacionales, pero que no sabemos a dónde te va a llevar, si al Miss Reina de Oro, si al Miss Reina Huacuco, si al Miss Mango Verde, porque eso no se sabe cómo se llama todavía. Entonces, ¿tú escogerías irte al nuevo concurso que lanzó Osmel solo porque es Osmel junto con sus otros asesores, o te irías al Miss Venezuela? Hay muchas niñas lindas que no quedan en el casting final del Miss Venezuela, y esto es una nueva opción. Yo siempre he dicho que la calidad está en la competencia. Mientras tú tengas concursos para competir, tengas canales para competir, siempre el producto va a ser competitivo, va a ser bueno. Me tocas una fibra porque le tengo mucho cariño tanto al zar de la belleza a Osmel Sousa porque representó a una persona importante en mi vida durante los nueve años que pertenecí a Benevisión y al Miss Venezuela, pero también el Miss Venezuela fue mi casa. Y todas las niñas soñábamos siempre con llegar al Miss Venezuela. Claro. Para salir con los primeros pasos de la marcha fabulosa y tradición del Miss Venezuela. Entonces, creo que está bien difícil seleccionar porque son íconos, pero si bien es cierto, Osmel Sousa no era el Miss Venezuela. Claro, lo que yo sí te puedo decir es que celebramos que haya alternativas, celebramos que haya iniciativas positivas, sobre todo que tanto lo necesita nuestro país en este momento y mientras más concursos de belleza haya, mejor. Aquí hay que celebrar la diversidad de opciones, pero vamos a estar claros, señores, si yo fuese Miss y tú, claro, que si tú fueses Miss, tú preferirías ir al Miss Venezuela que te va a llevar nuevamente al Miss Universo y no al concurso ese de nuevo que está armando dos meses. Sí, sabes que uno siempre le busca como las cuatro patas del gato, como quien dice en criollo de lo venezolano, a todas estas cosas. Primero, el señor Osmel Sousa no era que se iba a jubilar, que se iba a retirar, entonces, ¿por qué la salida del Miss Venezuela? Ya se estaría cocinando este posible concurso que va a ser la competencia del Miss International, del Miss Sierra y del Miss Venezuela desde hace muchísimo tiempo. ¿Se irían todos ellos antes del escándalo? ¿Se irían en malos términos? Osmel Sousa, aquí lo comentábamos, que supuestamente, digo supuestamente, abro comillas, había quedado en muy malas relaciones con el presidente Cisneros Media, el señor Jonathan Blum. Entonces, ¿qué pasaría si Jonathan Blum descubrió este concurso competencial del Miss Venezuela? ¿Qué pasó? ¿Te puedo yo decir algo? Tengo algunas informaciones de muy buena mano y de verdad que sí. Yo estoy seguro que esto que está sucediendo con Osmel Sousa no se lo esperaba, yo creo que es un plan B que tuvo que rehacer luego de todo este escándalo y, bueno, qué maravilla que él se sienta todavía útil y seguir adelante para aportar todo su conocimiento a la belleza y a Venezuela. Pero, señores, amigos que nos ven en este momento, estoy completamente seguro que esto del nuevo concurso que se está armando con los asesores no era lo que realmente él quería en un principio. Y estas críticas malas que envolvieron al Miss Venezuela se irán ahora con estos asesores que tiene Osmel Sousa porque durante muchos años pertenecieron a la quinta Miss Venezuela. Cuando yo tuve al periodista Alejandro Trémola aquí en nuestro estudio conversando sobre la entrevista en exclusiva que él le había hecho al zar de la belleza, Osmel Sousa, se había ya hablado de este posible concurso que la transmisión iba a hacer por Sun Channel. Ahora mi pregunta, si el Miss Venezuela cerró sus puertas porque estaban evaluando qué era lo que había pasado porque supuestamente habían perdido la franquicia del Miss Universo, ¿quién la tiene? La tiene Venevisión. La tiene Venevisión, o Cisneros Media, o la organización Miss Venezuela, o la tiene Osmel Sousa. La tiene Venevisión porque sabemos ya con esta noticia que acabamos de dar, Osmel Sousa está armando un nuevo concurso de belleza paralelo con unos asesores nuevos en Sun Channel, que es un canal de cable. Así que ya lo sabemos todos. Ah, bueno, lo único que queda es ver qué tal queda este concurso y yo de verdad, honestamente, le deseo que le quede de maravilla. A todos, tanto el Miss Venezuela como Osmel Sousa. Y si algo estoy segura es que en Venezuela están las mujeres más bellas y hay como arroz. Así que va a haber mujeres tanto para el Miss Venezuela como para este concurso que va a hacer Osmel en Sun Channel. Lo que sí es cierto es que acá en Chica al Día seguimos hablando de chicas hermosas y vamos a seguir comentándole que la boda real sigue dando de qué hablar en este momento y la boda real es el tema del momento. Así es, es el tema del momento. Tenemos mucho chisme pero teníamos que traer a colación el chisme del Miss Venezuela porque es lo que está en la palestra y esa foto de Osmel Sousa con todas esas manos alrededor dieron mucho de qué hablar. De hecho, yo me comuniqué con Ivo Contreras que es el estilista oficial del Miss Venezuela y me decía no lo sé, no sé qué se trama Osmel Sousa detrás de esta foto. Hacemos una pausa y venimos con más.